Mauricio Chan salió al frente ante esta medida y acusó a sus pares de la región altiplánica de tener intereses ajenos. Yo creo que su interés que tiene la región Puno es básicamente respecto a los temas limítrofes. Tiene problemas limítrofes con Moquegua y que eso sí es un gran problema que tenemos a nivel nacional y que debería ser resuelto por este gobierno central a través de las propias coordinaciones o del propio Ministerio de Vivienda o del PCM, de la PCM. Los representantes de Puno presentaron un recurso de nulidad basados en el hecho que la represa estaría utilizando aguas pertenecientes a la cuenca de los ríos que ingresan a la región altiplánica. Vemos que en todas las regiones cuando siempre hay un proyecto importante, cada quien quiere jalar agua para su molino. Entonces yo creo que ahí también el gobierno nacional tiene que tener un poco de muñeca al poder manejar, el poder primero hablar y convencer de los términos reales, de las peticiones reales que tiene la región Puno. Pero no creo que es justo de que un tema limítrofe se involucre con un proyecto tan importante como el de la represa. El consejero explicó que este conflicto se debe a problemas limítrofes entre Puno y Moquegua y al Poder Judicial tener en cuenta los perjuicios que podría traer el retraso de este proyecto en caso de darle la razón a Puno. La situación que volvemos y se pone nuevamente sobre la mesa. El desarrollo no es un desarrollo a nivel de solo algunas regiones o de las regiones de forma individual. Creo que debemos tener muy instituido y creo que la gobernadora está conduciéndolo muy bien, el poder generar un espacio macro regional. Autoridades de Arequipa y Moquegua buscarán nuevamente un acercamiento con el presidente Pedro Pablo Kuczynski con el fin de lograr un mayor respaldo para la ejecución de este proyecto. La gobernadora sí ha tenido contacto con el gobernador de Moquegua respecto a las nuevas motivaciones y que creo que nosotros también hemos defendido las propias aspiraciones de Moquegua ante el gobierno nacional porque no tendríamos por qué oponernos. Y bajo ese contexto creo que también sí se puede armar un espacio de concertación. De acuerdo a la propuesta final, la represa de Paltuturo y regará más de 20.000 hectáreas entre Moquegua y Arequipa, dándose las obras físicas antes de finalizar el año. ¡Gracias!